¿Por qué lo digas claro? ¿Por qué lo digas claro? ¿Por qué te quede bien claro? No hay que contarme las camisas por el mundo y de un psiquiatra en el que me da ¿Por qué tú te creas de la tierra? ¿Y qué no llegas de mi corazón? ¡Vete! 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 ¡Vete!